Estaba completamente segura de tres cosas. La primera, Edward era un vampiro. La segunda, una parte de él y no sabía a qué grado deseaba mi sangre. Y la tercera, estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él. ¿El tema de nuestro baile de graduación es Monte Carlo? Ajá, apuestas. Smokins y Bond. James Bond. Aquí. No puede ser. Todo el mundo nos ve. No, él no. Es discreto. Estamos rompiendo todas las reglas. Ya que me voy al infierno.